¿Cómo está Pedro? Buenos días, gracias por la invitación. Curvaturas penianas, explíqueme por favor en buen cristiano, ¿qué significa todo eso? Claro, es que no existe el pene totalmente recto. Esta curvatura se ve básicamente en erección. En el pene en flacidez es difícil poder ver una curvatura, ¿no? Pero los pacientes aquejan que muchas veces pueden tener una erección con una curvatura marcada. Normalmente el pene tiene algo de curvatura. Normalmente. Sí, normalmente no existe el pene completamente recto como un cilindro, ¿no? Bueno, existe cierta curvatura. Ojo, puede ser una curvatura lateral derecha, lateral izquierda, una curvatura ventral, es decir, hacia abajo, o una curvatura dorsal, o sea, hacia arriba. Ojo, algunas más frecuentes que otras. Generalmente la ventral o la dorsal suele ser más frecuente que las laterales derecha o izquierda. Pero el pene puede tener una curvatura de 15 o hasta 30 grados. Teóricamente esta curvatura no dificultaría un intercurso sexual, no tendría por qué producirle dolor a la pareja. Ya, pero antes de entrar en sus detalles, ¿cómo se generan esas curvaturas? ¿Es un tema genético, un mal congénito? ¿Es un tema de lesión posterior en la vida sexual del hombre que termina generando esas curvaturas? ¿Cómo se da normalmente? Hay curvaturas congénitas, ¿no? Hay aquellos varones que simplemente desde niños, tengo pacientes adolescentes, que ya vienen con curvatura a la erección, ¿no? Pero hay curvaturas adquiridas. Una de ellas muy frecuente es lo que se llama la enfermedad de Peyronie, o de Peyronie, que es por un doctor François de la Peyronie, un francés que describió esta enfermedad. Generalmente se forma una placa en el pene, en la albujina, en la capa que cubre los cuerpos cabernosos, una placa como un tejido fibroso, como un cartílago, a manera del cartílago de la oreja o de la nariz. Y este cartílago produce curvatura del pene. ¿Pero este cartílago por qué se formó? ¿Por qué se formó esta placa? Generalmente son microtraumatismos. A veces en relaciones sexuales, de repente sale un pequeño clic, un pequeño clic, y puede haber una pequeña ruptura de los cuerpos cabernosos, pequeñas, ¿no? Porque hay otra cosa, ya es la mal llamada fractura del pene, mal llamada fractura del pene porque el pene no tiene hueso, ¿no? Pero sí hay, ojo, rupturas pequeñas en microtraumatismos penianos. Pero hay gente que sin tener un microtraumatismo, simplemente por diabetes, por hipertensión, o enfermedades articulares, enfermedades de lupuitren, enfermedades que generalmente degeneran articulaciones o tendones, pueden cursar también con desviaciones penianas por la enfermedad de Peyronie, por formación de una placa, a manera de un tendón, de un cartílago, que produce curvaturas penianas. O sea, hay tanto curvaturas congénitas, esas no tienen placa. Usted palpa el pene y no hay nada. En cambio, las curvaturas generalmente adquiridas, el paciente siente que hay una placa y uno lo palpa, uno palpa como un cartílago dentro del pene y esto lleva una curvatura dependiendo de dónde está ubicada la placa, laterales o ventralos dorsal. Si genera un cartílago el pene, ¿tendría que intervenirse quirúrgicamente? Claro, o sea, primero tenemos un tratamiento médico, ¿no? Hay tratamientos médicos con medicaciones, pero lamentablemente las medicaciones no en todo paciente va a ir bien, ¿no? A veces se utiliza vitamina E, conchicina, potaba, que es un fármaco que ayuda, ¿no? Pentoxifilina. Pero cuando hay muchos fármacos, generalmente quiere decir que no todo va bien, ¿no? Generalmente las terapias son una, especifica, pero hay que ver cuál le va bien al paciente. Por último, si no va bien, hay drogas intracuerpo cavernoso. Se puede aplicar dentro de la placa, con una jeringa y una aguja muy pequeña, una inyección intracuerpo cavernoso, es decir, una inyección dentro del pene, dentro de la placa, para disolverla. Generalmente es una placa con corticoide o a veces una placa también viene de un fármaco que en cardiología lo utilizan como calcio antagonista, pero como es un calcio antagonista, se utiliza en el pene para disolver esa placa que tiene formación de calcio. Ya, doctor, ese es un tratamiento médico, en cierto modo invasivo, que se hace cuando se generan lesiones en el pene. Pero, ¿estas curvaturas generan problemas al hombre al momento de tener intimidad en las relaciones sexuales? Si la curvatura, Pedro es lamentablemente muy marcada, tanto él va a tener dificultad para la actividad sexual con la pareja, o a veces la pareja puede aquejar algún dolor en determinado momento de la relación sexual. Pero, ¿no creo que exista algún hombre que tenga la curvatura de un pene como si fuera un gancho? No, si hay. ¿Hay casos así como ese? ¿Un gancho? Claro, hay pacientes que tienen curvaturas tremendamente marcadas, hay pacientes que tienen curvaturas en el reloj de arena, en el reloj de arena, o sea, se estrecha, viene así, se estrecha y luego sale. Hay curvaturas que son como un garfio, como un gancho, y esos tienen que ser operados y tienen que ser cirugías grandes. Y ahí viene un tema, que estas cirugías grandes no son muy gratas, porque hay que quitar la placa, reemplazar la placa, o si no hay placa, simplemente hacer a veces plicaturas, o sea, el pene volver a aplicarlo para que se enderece, pero generalmente esta cirugía endereza el pene, pero puede producir acortamiento del miembro. Ya, pero además de eso, ¿le devuelve su capacidad, no le afecta con una disfunción eréctil? Claro, si por ejemplo, este paciente tuviera por estas rupturas de los cuerpos cavernosos, tuviera fuga, fuga sanguínea, este paciente sería ideal que en vez de hacerle tanta cirugía de aplicatura, uno destruya todas las placas en la cirugía y le coloque en vez de esas placas, en vez de los cuerpos cavernosos, una prótesis peniana. Esa es como salida, como solución. Claro, esa sería ya la cirugía radical. La cirugía extrema. Extrema, destruir los dos cuerpos cavernosos, y en vez de los dos cuerpos cavernosos, poner dos cilindros de silicona parecidos a las circonas de las mamas de la mujer, dos cilindros de silicona que reemplazan los dos cilindros que son naturales los cuerpos cavernosos. Y sería la cirugía extrema. Pero, ¿se han hecho cirugías de ese tipo, doctor? Claro, generalmente pacientes que tienen la enfermedad de Peyronie o curvaturas penianas muy marcadas, como la que usted dice, en gancho, en garfio, en reloj de arena, pero a la vez asociado a disfunción eréctil, es decir, asociado a impotencia sexual. Pero, ¿hay una afectación en la erección? Claro, o sea, es un paciente que ya previamente tiene una afectación de la erección y debe ser sometido a la corrección de la curvatura y en vez de hacer una aplicatura, enderezar el pene, ya uno pone dos cilindros que van a hacer que el pene esté completamente recto, pero crear una erección artificial. ¿Y cuándo un problema de curvatura peniana no es un problema? Bueno, es una curvatura mínima, no produce dolor, porque a veces el Peyronie, esto de las placas, muchas veces produce dolor, Pedro, y el paciente viene aquejando dolor. Entonces, tiene que dar antiinflamatorios y no se le puede operar ni hacer nada hasta que calme el dolor. Y a veces este dolor puede durar tres meses, seis meses, un año, que se da por la instalación de la placa. Una vez que la placa está instalada, uno ve el grado de curvatura y decide qué hacer. Tratamiento médico, tratamiento de inyecciones intracuerpos cabardosos, y por último, Pedro, el tratamiento quirúrgico. En Estados Unidos ha salido un medicamento, así como se utiliza mucho en cirugía plástica y también en urología, el botox, que es el crostilium botulínico. No es cierto que es una bacteria que su toxina ha sido utilizada en las damas para el tema de, bueno, muchos varones también que se hacen para el tema de las arrugas, que los cirujanos plásticos, médicos, estéticos, utilizan mucho. Del crostilium histolítico, que es primo hermano del otro crostilium botulínico, ojo, ha salido una Ciaflex, se llama con X Ciaflex, un medicamento ya en Estados Unidos que se ha puesto en una ampollita pequeña, en una aguja muy pequeña, que se coloca dentro del pene y dice que este sí puede tener una seguridad prácticamente cerca del 100% de disolver la placa. Pero hay que saber cómo colocarlo, tiene sus mejones. Ya, pero las curvaturas penianas, doctor, ¿se generan también en función al tamaño del pene? ¿O eso es indistinto? No, indistinto puede haber penes pequeños con curvaturas, ¿no? Puede haber grandes penes que no tienen una mayura. ¿Pene pequeño con qué tipo de ganchitos? Claro, pene pequeño con curvaturas, que puede ser traumática. A veces el pene no pasa que el varón tiene una erección involuntaria, sobre todo los muchachos, y están con un jean apretado, y están en una reunión, o en el micro, o en el bus, y quieren no tener incómoda, y tratan muy disimuladamente de acomodar el pene dentro de un espacio probablemente apretado por un jean apretado, o una truce demasiado apretada, y ahí puede haber unos microtraumas en la capa albujina, en la capa que cubre los cubros de la cabra de todos los dos. Microtraumas, prácticamente no sencillas. ¿Y puede generar esos problemas? Y puede generar posteriormente una curvatura peniana. ¿Exacto? O sea, hay que tener mucho cuidado con el pene, ¿no? Como decía un profesor mío, con el pene no se juega, ¿no? O sea, los promiscuos tienen ese alto riesgo de tener lesiones. O sea, si no quiere probablemente hacer piruetas sexuales así, exageradas, no podría tener microtraumas penianos que podrían llevar posteriormente a una curvatura peniana. Las poses sexuales también terminan generando ese problema de curvatura. Hay una pose que será un poquito más atrevida, más, en cierto modo, traumática, ¿no? Sobre todo en nosotros los varones, ¿no? Pero todo traumatismo del pene se tiene que dar en erección. No hay un traumatismo peniano en flacidez, salvo que sea por un arma blanca, ¿no? Tipo Lorena Bobby, ¿no? Pero, no, si no, no tendría por qué haber, lógicamente, un traumatismo peniano en flacidez porque el pene está más o menos escondido, protegido, ¿me dejo entender? Pero en erección al pene le puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué tendría que hacer un hombre antes de que de repente quiera formalizar con una persona, una chica que está conociendo y que de repente tiene ese problema de una curvatura peniana que le afecta, creo que hasta la autoestima? ¿Cómo qué tendría que hacer? Claro, porque si esa curvatura es marcada, lógicamente, al estar este varón desnudo, ¿no? Para una actividad sexual, podría ser hasta sujeto de burla. Depende de la pareja, ¿no? Porque si es la pareja, lógicamente, que lo comprende y todo bien, habría problemas. Pero a veces hay chicas que son un poquito más, ¿qué le puedo decir? Más expresivas. Más expresivas, ¿no? En cuanto a la burla. Y podría hasta haber una burla que puede dañar nuestra autoestima como barabones, como machos, ¿no? Entonces, simplemente que hay un tratamiento para las curvaturas. Pero si la curvatura es leve y no le afecta la autoestima, no hay dolor para él, ni para la pareja, no tocar. Porque la cirugía no es muy grata, Pedro. No es muy grata. Hacemos la cirugía, a veces hay que poner un parche para reemplazar la... Más que nada, por la hora, no he traído mayor dibujos o figuras del tema peniano, pero simplemente la cirugía no es muy grata porque puede producir acortamiento del miembro. O sea, al final podemos tener un miembro, un pene derecho, pero con disminución del tamaño y el hombre es lo que... Le cortaron las piernas. Eso es lo que no queremos, ¿no? Bien, doctor Max Lazo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. No, gracias. Y siempre la curvatura peniana tiene un tratamiento, pero siempre vamos primero de lo menos invasivo y tratamos de al último que quieren ir a lo más invasivo. Y además, que entiendan los hombres, que entendamos los hombres que es un problema frecuente, no es un tema aislado. De repente dice por el roche, la vergüenza, tengo este problema de la curvatura peniana y creo que soy el único del mundo, soy una especie rara en el planeta. No, no, no. Si alguna vez hemos visto, disculpe que lo toque a esta hora, alguna película pornográfica, vemos que muchos de estos actores tienen cierta curvatura, no pueden tener un buen pene dimensionalmente hablando, pero pueden tener curvaturas, pero no afecta a la vida sexual. Mientras no afecte a la vida sexual, no se preocupen, que no existe el pene completamente raíz. Bien, doctor Max Lasso, muchas gracias por su presencia. Gracias, Pedro. Gracias por su presencia. Inmediatamente vamos con el...